Bueno, estamos teniendo un debate muy interesante con Sabino Bastidas, con Viridiana Ríos y Yulen Iriar sobre el tema de López Obrador. Empezamos hablando del tema del estilo personal de gobernar de López Obrador, pero esto derivó, me parece, en una discusión quizá más interesante, que es, pues sí, López Obrador es un político muy popular, que va a estar constantemente en campaña, que tiene mucho colmillo, en fin, que está ras de tierra, como él dice, ¿no? Pero también necesita tecnocracia, también necesita orden, programas, políticas públicas, y ahí es donde quizás Yulen dijo, no lo estoy acabando de ver, ¿no? Y para citarte correctamente, ¿no? Aunque a ella incluso le anima este proyecto, pero sí hay un tema de, a ver, pues ahora aterrízalo a la realidad, Sabino. Es que todo, mira, hay que verlo también en el contexto de las alternancias y las transiciones democráticas, todas las transiciones a la democracia, tienen como característica que llega a una clase política que no tuvo experiencia de gobierno, pues estaban en la calle, estaban en la oposición. O sea, decir, pedirle a Vaclav Havel, que encabeza la transición a la democracia de Checoslovaquia, pedirle que se convierta en un tecnócrata, un experto en gobierno, pues de dónde, si el señor nunca había estado en el ejercicio de gobierno. Es un líder social, es un líder producto de una coyuntura, en una revolución, en un país dado, y esto se puede multiplicar desde Lex Valesa y muchos otros actores. Oye, pero qué bueno que mencionas eso, ¿eh? Eso no significa... Qué bueno que mencionas a Havel, porque Havel, que yo lo admiro profundamente y lo he escrito sobre eso, pero a la hora de gobernar se le fue a Eslovaquia, o sea, se separaron la República Checa de Eslovaquia, no tuvieron los resultados económicos deseados, en fin. Pero si hay un tema... Pero si había algo importante en ese momento, era cómo conservar la gobernabilidad de un país europeo en esa coyuntura. Eso sí. No era un asunto menor, o sea, el tener que ceder la República Checa frente a Eslovaquia tiene toda una genealogía, una historia, una fusión artificial. O sea, la gobernabilidad, la sabiduría que tuvo, ¿qué tienen estos líderes en un momento dado sustituyendo a la tecnocracia? Eso no significa que no tengas expertos y hay que... y yo creo que México tiene que tener profesionales de la burocracia, de la economía, de muchos otros temas que van a participar, no se trata de tirar ese expertismo. Pero subordinados al poder político. Pero ¿qué tiene el poder político en este momento que no tuvo en estos 40 años? Yo creo que hay un componente ético de reivindicación de cierta forma de hacer política, que es esta idea del político austero que se sube al avión normal, un ciudadano de la calle que de pronto es presidente y después deja de serlo, era algo que estábamos reclamando. Segundo, un componente de honestidad, de decir no quiero llegar a un cargo público para seguir en el poder o para hacerme millonario, nos hacía falta. Un componente histórico. Teníamos mucho tiempo desdeñando la historia de este país y tener un hombre que venga y diga, me voy a conectar con la historia, no es un asunto menor. Puede esta no ser la cuarta transformación, pero rescatar cierta idea de liderazgo, historia, me parece sano. Y eso es lo que mucha gente vio y votó por ese proyecto. Hay que dotarlo de contenidos, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque tiene que llegar... ¿En qué momento López Obrador se ha peleado con los contenidos? No, no, totalmente de acuerdo. Es un liderazgo social. ¿Quién tiene la paz del movimiento? Un líder social. Totalmente de acuerdo, pero va a llegar el momento. Te vinieron a desplazar a ese grupo político. Va a llegar el momento en que la gente diga, por ejemplo, en el tema de inseguridad, a ver, queremos menos muertos, queremos más seguridad. O sea, ¿resultados? Resultados. Julen. Sí, bueno, lo que decía un poco en la intervención anterior, como pasar del eslogan a los contenidos. El problema que yo veo, no quiero ser como tan negativa, pero en este tiempo, desde que ganó la elección, ahora varios de esos eslogans, incluso sin contenido, se han ido desdibujando. Por ejemplo, el de la amnistía. Empezó muy fuerte, vamos a hacer la amnistía, hagamos estos foros, en los foros se dan cuenta que la gente pide otra cosa. Qué bueno que haya una corrección si es que hay que hacerla, pero se va desdibujando. El otro tema que le ha gustado a Andrés Manuel, de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, y ayer Morena le da al gobernador de Chiapas la licencia. O sea, como qué tan claro, qué tan lejos vamos a llegar con estos eslogans, si no hay como más políticas, declaraciones, programas, etcétera. Como un poquito, pues sí, más contenidos y más, no sé, como hacer que sean cumplibles o hacerlos cumplir. Pero creo que lo que veo de tu postura es muy interesante, de que López Obrador logró ilusionar a mucha gente, y creo que tu preocupación es que el tamaño de esa ilusión puede ser también la desilusión, si no entregan resultados, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto. Viridiana. Completamente, pero nuevamente estamos discutiendo el dilema normal de un gobierno que transita de hacer una campaña a gobernar. Correcto. Porque las campañas se hacen en poesía. Se hacen en verso, pero se gobierna en prosa. Sí, sí. Tenemos con Prozac. Con Prozac sí tenemos historia de Prozac. Ahora, yo que veo, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, es cierto que se están diluyendo algunas de las posturas que se tenían al inicio de la campaña. Qué bueno que se diluyan, qué bueno que se enriquezcan con el valor técnico de la gente que los está apoyando y los está asesorando. Pero creo que el corazón de la idea de Morena sí es distinto de lo que teníamos hasta ahorita. Y ese es un corazón en donde entendemos a la fuerza del Estado como una sola de las manos que va a reducir el crimen. Y tenemos otras, por ejemplo, programas sociales, generar mayor redistribución de la riqueza, encontrar esas cosas que también alimentan el que haya estos niveles de criminalidad en México. Ahora, tú decías, por ejemplo, está el tema de... Y yo creo que es muy legítimo para el movimiento López Obradorista la creencia, la fe en que el Estado puede hacer muchas cosas. Así es una propuesta estatista. ¿Estamos de acuerdo, no? Yo creo que es de recuperación del Estado en su rol. Muchas de las debilidades explican muchos de los problemas que estamos teniendo. Un Estado que no cuida... Un Estado que genera que haya 120 mil muertos en un... Bueno, es un Estado débil que no dio... A ver, lo que los estatistas y los neoliberales podemos estar de acuerdo es que, número uno, hay que arreglar el tema de la seguridad, porque ahí sí no hay una solución de mercado. Entonces necesita ese Estado. No, no hay una solución de mercado. Claro que se necesita Estado. Se nos pasó la mano. No, no, desde luego. Pero a mí lo que me preocupa, y se lo pongo en la mesa, es que se diluye... O sea, que digamos, el Estado tiene que hacer tantas cosas que no acabe haciendo Viridiana, pues lo más importante que es probarnos seguridad, hombre. Yo creo que si este gobierno, el de López Obrador, revierte la tendencia en el tema de la violencia, ya vamos de ganar. No, y ya ganó Morena ahorita, y la que sigue y la que sigue. Ahora, yo te voy a decir a mí lo que me llama un chorro la atención en esta materia de seguridad, y es el rol que van a jugar los delegados. Porque cuando nosotros vemos la investigación que existe sobre por qué se detonó la violencia en México, todo el mundo básicamente está de acuerdo en qué pasó justo cuando se empezó a dar el federalismo. ¿Por qué? Porque los comandos centralizados del presidente, al gobernador, al municipio, de cómo implementar la ley o no implementarla, se perdieron. Entonces, de repente, el gobernador podía hacer una alianza con un cártel que no era necesariamente la alianza que se tenía con la federación. El rol del delegado, en cierta forma, va a crear de forma informal este comando directo desde el presidente hacia lo local. Y eso, si bien va a ser problemático para el federalismo de la democracia liberal que todos quisimos construir en los últimos 20 años, probablemente dé resultados. O sea, sí hay un grave problema de cómo se está, por ejemplo, gastando el dinero de seguridad a nivel local. Y si el delegado pudiera llegar y poner orden y realmente acelerar... ¿Pero está dentro de las propuestas? No, de las cosas que puede hacer un delegado. Pues sí, porque él va a recibir los fondos federales que se tienen que utilizar para las policías, para mejorar la profesionalización. Pero la respuesta a tu pregunta es que no queda claro. La verdad, porque todavía no sabemos realmente cuál va a ser el marco jurídico. Ya me tengo que ir, oigan, yo encantado de quedarme a platicar con ustedes. Nos quedamos platicando. De verdad, es un privilegio debatir con ustedes. Julen, gracias por venir. Viridiana, muchas gracias. Es un placer. Sabino, muchas gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con la nadadora olímpica, campeona centroamericana, acerca de sus tres películas favoritas, con Fernanda González, desde luego. No se lo pierda. Aquí nos vemos. ¡Suscríbete al canal!